¿Cómo estás Benja? ¿Todo bien? Bien, bien, un poquito resfriado, mucho trabajo con las funciones de teatro, de felicidades, bueno, y ahora acompañando a Mirta también, así que, pero acá estamos. ¿Cómo te preparás para los Martín Fierro? ¿Vas a estar en la conducción? Voy a estar conduciendo, ¿qué me dicen? ¡Qué miedo! ¿Estás tomando tips, clases, algo? Sí, nos ensayamos con Mariana, nos juntamos ayer también a hacer una especie de una apertura, pero bueno, es un terreno que conozco, tiene que ver con las ternas y con mi oficio, que es la ficción, el cine, las plataformas. Así que contento de poder visibilizar el mundo de la ficción, que bueno, que tantas faltas hoy se transformó, la televisión de aire, a plataformas, a películas, a series, y bueno, obviamente que hay una crisis en la industria, pero yo soy optimista que las cosas se transforman y hay oportunidades. Envidiosa hay grandes posibilidades que llegue a la televisión de aire, ¿no? Sería maravilloso, es una serie muy, muy bien hecha, con Griselda que está muy bien, todo un equipo, un elenco espectacular, y la verdad que el éxito que consiguió en todo el mundo ha sido impactante, y si se vea por televisión abierta sería muy lindo. Se dijo que está la segunda preparándose. Se está cocinando la segunda. No la grabaron igual. Oye, esta que sabe, oye, esta tiene, esta tiene información. Está grabada, están terminando algunas cositas. No, venjá, soy tu fan. Gracias. Bueno, no, soy tu fan, soy tu fan, dice. Te juro, soy tu fan, y sigo toda tu carrera, desde que empezaste. Te juro, te soy re fan tuya. Mira, estás en un gran momento laboral, amoroso, también acompañado, se acostumbró un poco a esta vida expuesta, ella te ha acompañado a algunos eventos. Me ha acompañado un poquito, porque efectivamente, esto es mi laburo, estamos ahí en el día a día, acompañándonos, y estoy en un súper buen momento, y feliz, para mí es un honor. Se viene el Día de la Madre, Pampita dijo que iba a estar con todos sus hijos, van a estar, pues ya sabemos que están ensamblados, que se conoce, ¿conoce también a tu novia allá, Caro? Sí, sí. ¿Cómo se encuentran los familiares así? Sí, chicos, déjenme, déjenme hablar adentro con Nipta. Después igual, así que... Después, no, sí, todo súper bien. ¿Cómo acompañas a Caro en ese momento especial para ella? No, eso, acompaño, ya lo dije, acompaño desde el equipo, criando a nuestros hijos, con la mejor, con alegría, con amor, con tensión, eso. ¿Te incomoda cuando escuchás que la gente y nosotros decimos, eh, puede ser que vuelvan, algo? No, 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 sí. Hay muchas hinchadas que quieren que vuelvan ustedes. Son cosas, primero, me parece, es especular con algo que, primero, están mis hijos, me parece delicado, segundo, también estoy en pareja, o sea, ya ni siquiera me parece gracioso. Me parece que es algo que, por supuesto, que se da, como que son cosas que por ahí están en un, en el público, pero ya cada vez me parece menos. Gracias. Chao, gracias. Chao.